Música Feliz inicio de semana, me presento, soy el maestro Sergio, dicicero de educación física, hoy vamos a trabajar un juego dinámico aquí en casita, algo que a muchos niños les va a gustar, el juego se llama las cajas, algo muy importante acá, vamos a trabajar con tres cajas y vamos a trabajar con gorras y con zapatos. Número uno, que voy a hacer, voy a desarrollar algo muy importante que yo ya aprendí cuando yo estaba en las clases, es lanzar muy importante. Número uno, voy a lanzar en el caja grande, la lanzo, uno, dos. Ahora lo lanzo en la caja mediana, uno, dos. Ahora en la pequeña, vamos a tratar de encestar en la pequeña. Uno, dos. Muy bien. Una vez que ya los lancé, ahora voy a ir corriendo a ir a buscarlos. Voy, agarro, 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 agarro y me voy hacia atrás. Y lo voy a volver a hacer otra vez. Lanzo, uno, dos. Lanzo, uno, dos. Muy bien. Estos son juegos básicos que podemos estar trabajando con papá y con mamá en casita, en casita. Es muy importante trabajar esto. Se puede trabajar individualmente y se puede trabajar con papá o con mamá. Saludos. Espero que les haya gustado este ejercicio. Es muy dinámico, muy divertido. Y nos vemos para la próxima. Saludos. Gracias. Soy el maestro Sergio. Hasta luego. Saludos.